y yo no me gusta decirle que van a llamar y que no lo llamen porque seguro que ahora cuando lo vea hoy cuando lo vea me dice no me digas que no me llaman, que no me llaman, que no me llaman claro, se pone como loco, por eso siempre pregunto y si llegaron a llamar decime y si no llamaron ni no lo van a llamar decime, yo ya te digo no, no van a llamar claro, no me gusta dejarlo así, como que quedé esperando una llamada no tiene ahí o cuál es vosotros, no van a llamar USESLE y si no o cuál es el comida que ni la, ni la de la que entendís que es la rpertura o lo saben que no es si solo sea parecido ni el comida o la comida o además puse una y la de mi casa 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 lo puse al toque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.